Gracias por ver el video 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 Lo primero, daros las gracias por estar Y mira, a diferencia de... Yo he estado un poco en la charla anterior Que estaba lleno, etcétera, etcétera Quiere decir que la gente que está aquí Realmente le gusta la radio Lo de antes era por ver a los famosos Pero cuando queréis vernos a nosotros Que realmente os gusta la radio O sea que un millón de gracias Y eso me llena de esperanza A mí la radio me decepcionó al principio Yo era el... Yo me bebí eso de la Universidad de Tele Los cuatro periódicos Y cada día uno más Y tal, los cuantos Y vivía por el informativo Todo Pero luego es verdad que Caí en una emisora, no voy a decir cuál Y no sé si tuve mala editora o no O lo que fuera Pero me decepcionó a nivel de informativos Pero es verdad que en el resto Magazines, deportes Incluso en el tráfico Que jamás me imaginé Que pudiera terminar trabajando en el tráfico Me ha maravillado Me maravilla Y con los nuevos cambios tecnológicos Que estamos hablando también En el almuerzo sobre ello Sobre el tema del podcast, etcétera, etcétera Yo creo que tenemos mucho recorrido Y todavía me queda mucho Por sorprenderme en ese sentido Vamos Bueno, primero gracias por estar aquí todos Que supongo que os gustará la radio De alguna forma Aunque sea solo Como una posible forma de vida A mí la radio me decepciona todos los días Pero también me encanta todos los días O casi todos por lo menos Igual me decepciona más que me encanta Pero tiene un Sí, a ver Yo cuando salí de aquí Primero estuve de becario Como supongo que estaréis vosotros En una radio local Y después estuve en deportes Nueve meses seguidos En Onda Madrid Y después en Onda Cero En Economía O sea que son tres cosas bastante diferentes Me decepcionó bastante la radio La radio informativa La radio convencional Así como la tenemos tan En la cabeza encorsetada Digamos los boletines Los informativos, etcétera Pero en la radio hay tantas cosas Que te das cuenta de cuando llegas Que siempre hay un hueco en el que puedes estar tú O sea, ya sea En mi caso ha sido los deportes Yo cuando estuve en Onda Madrid En deportes de becario De repente estaba con un inalámbrico En un campo de fútbol En Getafe Que tampoco es estar en el Bernabéu Pero estaba con los futbolistas Contando lo que estaba pasando a mi alrededor Que no era fútbol Simplemente podía ser una pancarta Estuve en la final de la Liga CB Que yo tampoco era un enamorado del baloncesto Quiero decir que Al final Hay tantas cosas que hacen en la radio Que la idea que tienes de la radio Cuando llegas a una radio Puede ser decepcionante Puede llevarte a decepcionarte Pero seguramente vas a encontrar cosas Que te van a maravillar Porque en la radio Hay muchísimo, muchísimo Que hacer diferente Y aún así La radio es una empresa Y eso te va a hacer también De decepcionarte muchas veces Como me pasa muchas veces a mí Pero también la radio Y las empresas Forman parte de la sociedad Y por eso también Empujarte con la ilusión Hace cambiar también las cosas Bueno En mi caso La radio Me la encontré Lo que yo hacía aquí Era una barbaridad De hecho no os lo recomiendo Porque hacía verdaderas Atrocidades periodísticas Humorísticas Y de todo tipo Y me he encontrado Con el control Y el orden Me he encontrado Con que eres parte De un engranaje Mucho más grande No eres tú Con tu equipo Que somos tres personas Cuatro locos Que hacíamos un programa Sino que ahora ya estás Dentro de un engranaje Mucho mayor Eso te exige más responsabilidad Y te encorsetas Es verdad que te encorsetas Y estás como Guau Ahora no soy No puedo errar Aunque hierres No pasa nada Pero no puedo hacerlo Y es un poco Un sistema más De responsabilidad Te aplicas más presión Y es lo único Que he diferenciado Realmente la radio Es lo mismo Aquí la universidad Que fuera O sea no cambia nada Cambia el orden De las cosas La prioridad Y la jerarquía Punto No hay más Eso es lo que he vivido yo De cambios Pues estoy de acuerdo Con mi compañero Borja Y también estoy de acuerdo Con mi compañero Miguel Es decir Lo que vais a encontrar Allá afuera Es una auténtica jungla Porque es una empresa Porque la radio Es una empresa Y cuando os lanzáis Al mercado Porque eso es Un medio de comunicación Al final estáis trabajando Para un medio de comunicación Y eso implica Muchísimas cosas Por supuesto Si tenéis clara Vuestra pasión Y sabéis que Realmente Estáis Y habéis nacido Para la radio Creo que las posibilidades Son infinitas Todo depende De como queráis Trascender dentro del medio De hasta donde queráis Llegar Dentro del medio Yo por ejemplo A través de los años He vivido Grandes Grandes logros Me siento afortunado Pero también He experimentado Grandes decepciones Lo único que hay que hacer Es seguir luchando Como decía Dori En la película De Buscando a Nemo Sigue nadando Sigue nadando Y sigue buscando tu sueño Y sigue trabajando en él Porque La jungla no es fácil Quiero apuntar una cosa A mí me pasó Aunque Bueno Yo más o menos Segundo o tercero de carrera Tenía claro Que Que cambié de parecer Que pasé de creer Sí o sí Televisión A decir No, no La radio es lo mío Es lo que me gusta Pero cuando he hablado Con muchos becarios Que he podido tener En algunos programas O incluso En el ayuntamiento En temas de tráfico De bueno Pues hará un poquito de radio Y luego quiero probar tele Ojo Que lo que hemos hablado Él tuvo una mala experiencia En En una radio En un programa concreto En un sector Y luego resulta Que en otro sector Descubre que deportes Es maravilloso O me pasó a mí Que caían en formativos Que era lo más soñado Y me pareció Una auténtica bazofia Y luego en cambio He estado haciendo Otras cosas Que me han maravillado Quiero decir Que si probáis radio Fuera en la jungla Como apuntan los compañeros A pensar que ni siquiera Incluso deportes Que puede ser algo Bastante agradecido En el sentido Que es muy divertido Es menos encorsetado Quizá un poquito menos Incluso en una emisora O en otra Puede ser completamente diferente En un programa En la misma emisora Por la mañana Por la tarde Puede ser totalmente diferente Entonces Ya que estáis en la radio Ya que vais a tener acceso A tantos profesionales Exprimirlas en ese sentido Y daros cuenta De la diferencia Entre el programa de la mañana De cuando hacen la conexión Hoy por hoy Hablan un poco de deportes Con el de la COPE Con los de tiempo de juego O sea Aprovechar Y conocer Porque dentro de la radio Yo creo que Si al final os pica Eso de estar delante del micro Por así decirlo Os pone Yo creo que No podéis decir Ah pues he hecho un poco No me ha gustado Y me voy a probar tele Os quedará mucho por probar Todavía dentro de la radio Hay muchos sectores Muchos programas Y muchos estilos Para continuar Aunque queremos que esto sea Una charla sobre la radio Vosotros estáis generacionalmente Mucho más cerca de ellos Esta mañana hablábamos Con gente de los medios de comunicación Muy potentes Con premios sondas Antenas de oro Un montón de reconocimientos Que los hacen realmente importantes E interesantes Vosotros estáis generacionalmente Más cerca de ellos ¿Cuál es el consejo Que les daríais a ellos Para que conectaran Un poco más con la radio Hablábamos esta mañana De una cierta desconexión Con la radio De la gente más joven Yo ahora en la comida Les decía a ellos Que vosotros escucháis Sí que escucháis radio Pero probablemente El programa que más escucháis Es un programa de deportes O la vida moderna Con Broncano Eso evidentemente En términos técnicos Y académicos No es un programa de radio Realmente Son tíos con mucha ocurrencia Mucho sentido de humor Que son capaces de transmitir Pero probablemente Eso es lo que os conecta ¿Qué consejos Les daríais a ellos Para que pudieran conectar Mucho más con un medio Que a vosotros os apasiona Y que lleváis en la sangre Aunque ellos también Porque son gente Que prueban la radio Y que cuando la prueban Les encanta Pero todavía están Un poco lejos De encontrar referentes En la radio No encuentran en el dial Alguien Que les llame la atención Pues yo diferenciaría Dos cosas Una como oyente Y otra como periodista O como comunicador Yo creo Y esto es como oyente Y como comunicador Que cualquiera Que se acerca a la radio Se enamora de la radio Yo creo que El problema es que Normalmente no la tenemos O sobre todo Vosotros no lo tenéis a mano No lo tenéis como algo habitual En vuestra vida Algunos a lo mejor Vuestros padres Si la tienen en casa Y bueno Lo tenéis ahí un poco Pero en mi caso no Yo en mi casa Nadie oía la radio Y empecé a oírla yo Ni siquiera sé cuándo Quiero decir que A todo el mundo Que encuentra algo en la radio Que le toca Que le gusta Se queda Para siempre Y eso pasa también Creo Desde el otro lado Desde la comunicación Me estás contando tú Que te gustaba la televisión Y cuando llegas aquí Tienes un micrófono delante Y te pones a hacer cosas Aunque sea simplemente Hablar y contar cosas tú mismo Y de repente Se hace el silencio Como se está haciendo Ahora mismo aquí Y tú tienes Un discurso Que empiezas a hacer Y te empiezas a escuchar Y te dejas llevar Al final Te engancha Y engancha muchísimo Y eso Yo creo que me lo ha dicho Todo el mundo Que ha pasado por la radio En un momento u otro Y he conocido gente Que se ha hecho muy famosa En la televisión Y que me ha dicho Yo echo de menos la radio La radio era lo mejor Es donde puedo ser yo mismo Donde puedo hacer cosas Con más libertad Y yo Mi consejo Si os gusta la radio Ya de por sí Es como todo en la vida El entusiasmo Había un futbolista Inglés Hace muchos años Stanley Matthews Que jugó hasta los 50 años Y cuando se iba a retirar Le preguntaron ¿Cuál es el secreto? Y dijo El mismo que en el resto de la vida El entusiasmo Y en la radio Y en los medios de comunicación En realidad Todo es muy difícil Cuando llegan los becarios Se les ve en la cara Que saben Que el mundo De los medios de comunicación Está muy difícil Pero el entusiasmo Y el seguir Y el tener la ilusión Y mantenerla Es el 80% Del trabajo Para dedicarse luego a esto Luego hay mucho de suerte también Pero sobre todo el entusiasmo Bueno, mi experiencia Yo empecé en Radios Pirata Y fue con 16 años Hacía yo el control de la radio Hacíamos un programa de humor Yo siempre lo he enfocado todo ahí No sé por qué Me parece que soy cómico Y entonces al final Te das cuenta Luego pasabas a otras radios Hacías de todo Hay que hacer de todo Es que este trabajo Cada vez implica más Hacer de todo Ahora el tema multimedia Que ya lo tenéis interiorizado Porque es lo normal A vuestra edad En la mía está empezando El salto a la multimedia Más potente Te exige que hagas De periodista De cámara De técnico de sonido De iluminador De lo que sea Y en radio Lo bueno que tiene Es que Y esto me imagino Que todo el mundo lo sabe Y es que imaginas las cosas Como han dicho Es como un libro Te ponen un texto Pero tú te estás imaginando Al personaje Te estás imaginando Con las inflexiones de voz A esa persona Que te dice eso De esa manera No es lo mismo decir Buenos días Ponme un café con hielo Que decir Buenos días ¿Me pones un café con hielo? Es diferente Tú lo escuchas Y dices Ostras Hay un entusiasmo Hay un timbre ¿Por qué voy a eso? Que el tema multimedia Ahora está tan en boga Esto tan Es tan abusivo Que por eso os gusta La vida moderna Porque veis en Twitter Ignatius Farray Haciendo un grito Un grito mudo Y os acojonan Y dices Madre mía Ignatius Farray Está loco Cómo me gusta ese personaje Porque transmite Pero la radio Lo bueno que tiene Y por lo que debéis trabajar Yo creo que es un poco Aparte de que conozcáis Los medios de internet Es que tiene ese punto De pureza Que te lo da el sonido Y el sonido es lo más primario Del hombre Es de las cosas más primarias O sea Eso te impacta mucho más Que te pongan la imagen De manera pornográfica En el sentido de la palabra Correcta ¿Vale? La imagen Nos ha hecho mucho daño Pero la radio no Porque la radio Tiene ese paradigma Que es la palabra Y con la palabra Puedes hacer verdaderas Barbaridades Y con el tono bien puesto Y bien tal Pues haces lo que quieras Más allá de todo esto Persistir ¿Qué más da? O sea al final Lo que queréis hacer Lo vais a hacer Lo que pasa es que Os meten miedos en la cabeza De no El mercado está complicado El mercado es imposible Eso son mentiras Y lo que decía Miki O sea El entusiasmo Es lo que te da la vida Y lo que te hace hacer Las cosas que quieres O sea que no No tengáis miedo Al futuro Es Una cosa Yo cuando estaba ahí Me decían exactamente lo mismo Quiero decir A mí me decían Cuando llegáis Está muy mala cosa No hay trabajo Los medios de comunicación Está bajando la tele La radio La prensa ya ni te cuento Quiero decir que esto ha pasado Me imagino que hace 20 años Y 30 pasaba exactamente igual Hombre Yo sí que os diría Y yo creo que casi más Vosotros lo estáis mamando Y lo vais a mamar más que yo Yo me acuerdo que cuando terminé Mi obsesión era enganchar Las prácticas en el último año Porque yo hice prácticas Desde el segundo Donde podía Si no aquí en la universidad Hacía lo que fuera posible Con acabar la carrera Y justo estar ya En ese cope radio nacional En ese cadenaser Y tal Para ya tener mi nómina Mi única nómina Y tal Yo creo que ya lo hemos visto Hay periodistas Y prácticamente eso De tener solo un trabajo Fijo La nómina esa Que paga la hipoteca Y tal En los medios Es casi imposible O sea Lo bueno Es que ahora Las posibilidades Que antes no teníamos En el momento En el que no estabas En una de esas emisoras Ahora es No, hago unas colaboraciones aquí Ahora estoy en este otro medio Ahora me dedico también A lo mejor Si sois buenos Si os da Al doblaje O monto una productora O me dedico también a escribir O voy haciendo un millón de cosas Yo creo que además Las posibilidades multimedia Que hay ahora Por ejemplo En la radio Bueno, es que O tienes muchísimo dinero Para montar una radio O es imposible Que hagas algo de radio No Yo he hecho muchísima radio pequeña Y ha sido una cosa muy buena Y muy mala Al mismo tiempo Si queréis hablamos de ello De las cosas buenas Y las cosas malas Pero al mismo tiempo Ahora es que es tan sencillo Que te pongas a hacer algo de radio En tu casa Y lo petees Os voy a recomendar un podcast Por ejemplo El de un amigo mío Se llama Lo que tú digas De Alex Fidalgo Alex es un periodista Que además Estuvo en Onda Cero Yo no sé si fue coetáneo Bueno pues Fidalgo Figura El gallego Está haciendo un podcast Que de momento No vive de él Porque en España De podcast Creo que viven tres Pero el tío es Grandísimo Lo que está haciendo Y lo está haciendo él Con su grabadora Con el dinero que gana De lunes a viernes Vendiendo camisetas O haciendo cualquier cosa Y está haciendo una cosa Maravillosa Quiero decir Que posibilidades Más que antes Si amáis la radio Sí que tenéis En la época La que no existía el podcast Y no funcionaba O no había nada Tenéis Tenías que pasar el casete A tu compañero Que te habías grabado Mira escúchame Escúchame una hora de tostón Perdonad que intervenga Me salga un poquito El papel de moderador Pero justo lo que tú dices De Miguel Yo con Alex Fidalgo Este chico que dicen Yo estuve trabajando Trabajaba en mi equipo Y era una persona Difícil Encantador Pero difícil Porque era muy despistado Se le iba mucho por ahí Y él quería su nómina Él quería sus cosas fijas Y cuando de repente Terminó este proyecto De radio Se quedó un poco En terreno de nadie Y decidió él Coger el camino Del emprendimiento Cuando era un tipo Que necesitaba siempre Que alguien le llevara Por un buen camino Le organizara y demás Y él solo se ha montado El podcast Ha buscado la manera De llevarlo La manera de utilizarlo Y te puntualizo una cosa Evidentemente el podcast Ahora mismo no está Generando ingresos Pero él sí que recibe ingresos Pero por otro lado Porque le llaman Para dar charlas Le llaman para explicar Cómo se hace un podcast Cómo se posiciona En una empresa Es decir Sí que hay Una situación nueva En la que vosotros Os vais a enfrentar Que es Que no vais a tener Recursos O ingresos directos Con una nómina Como si fuerais funcionarios Pero vais a tener La posibilidad De hacer muchas cosas De forma polivalente Con vuestras propias capacidades Y muchas formas De tener ingresos Yo creo que Alejandro Es un buen ejemplo Porque Alejandro Aparte de estar En 40 Classics Estaba además Hace cuñas de publicidad O monta vídeos O hace voces Para megafonía Él le escucha Esto todas las mañanas En el programa de Sina Pero además hace doblaje Aparte de doblaje Hace cuñas de publicidad Quiero decir Esa polivalencia Y el tener muchos pagadores Que es algo más americano Ese emprendimiento Yo creo que es lo que vosotros Vais a encontrar Y que está más cerca de ellos Perdonad Gracias Freddy Yo quería Pues al mismo hilo De lo que se está hablando Ahora mismo Romper una flecha A favor de la polivalencia Precisamente Creo que en confianza A todos los que estamos aquí Y a los que os habéis quedado Es porque realmente Amáis la radio Sois futuros periodistas En potencia Y yo recuerdo Cuando tenía vuestra edad Ya Me parezco un poco Abuelo Cebolletas Pero ya hace unos añitos Incluso antes Cuando tenía 14 o 15 años Yo la radio La hacía en cassettes Porque entonces El soporte digital No existía Y yo creo que Nací con la radio Debajo del brazo Y ya me grababa En mi casa Con el radiocassette Y recuerdo Cuando ponía el mic En la entrada de mic Unos cascos Y una vez Por coincidencia Rocé el casco Con el hombro Y dije Wow Pero si es que Se me oye a mí Por el casco Entonces a partir De ese momento Se abrió Un nuevo mundo En el que empecé A investigar Empecé a hablar Por ese pequeño altavoz Lo utilizaba Como micrófono Luego ya Pues gente experta Me dijo No, cómprate un micrófono Cambia de estudio Cómprate un previo Cómprate un máster Claro A día de hoy Las posibilidades son Como había dicho antes Infinitas Porque Ya la parte Analógica Se ha quedado atrás Y la parte digital Es un nuevo mundo Un nuevo mundo Al que tenéis fácil acceso Y que podéis explotar Desde ya Yo donde más aprendí Fue aquí en la universidad Pero también en radios locales Es el campo El caldo de cultivo Yo creo En el que mejor me he formado Y donde más a gusto he estado Luego ya después Lo que ha venido Como decía también antes Ha sido Pues la jungla Ha sido a ver Quién es el El que sobrevive A todo esto Pero Ciertamente Creo que en confianza Y con los que Están aquí ahora mismo Que sois vosotros Y ante la pregunta Que había formulado antes De Freddy De cómo podemos cambiar esto Sois vosotros La respuesta Y el motor de acción De la radio Lanzaros a la piscina No dudéis En probar En investigar En crear Porque la palabra Es creación Yo hace unos días Acabé estando En el grupo Prisa Para desempeñarme Como profesional Autónomo Ante un nuevo mundo Un nuevo mundo Que ya había Hilvanado de antes Pero que ido tirando De esa cuerda Ahora mismo Estoy reinventándome Encontrando Mi sitio En la radio Que bueno Gracias a Dios Pues sigo Sigo grabando Mi productora También crea podcast Los vende A distintas empresas Y a raíz de ahí Yo me estoy cultivando Y creo que Si vosotros amáis la radio Que no me cabe ninguna duda Ese es el camino Es un camino arduo Un camino largo Pero estoy seguro Que a la larga Más pronto que tarde Ojalá Os depare muchas Muchas alegrías Bueno Yo quiero lanzaros Una pregunta Sobre lo que estamos hablando ¿Cuál sería El tipo de programa Que haríais vosotros Si no tuvierais Estas servidumbres De las que habláis Porque cuando habláis De Jungla Hablamos más que nada Del mercado laboral Y de las exigencias Del trabajo Y de los números Que a veces nos salen Como en cualquier empresa Si tuvierais La posibilidad De hacer un programa ¿Qué programaríais? ¿Cuál sería el sueño Que cumpliríais? Que ya os digo yo Que lo podéis hacer Gracias a los podcast Podéis hacer el programa Que os dé la gana ¿Qué haríais vosotros? ¿Qué os gustaría hacer? Yo soy un viejuno En ese sentido No he sido el típico Que lo hablaba con él antes Que ha nacido Escuchando la radio Con mi abuelo Y cosas No, descubrí mi amor Por la radio Aquí en casa Nunca se escuchó la radio Prácticamente nada Salvo mi hermano un poco Pero para mí Sí que tengo un recuerdo De infancia De la primera vez Que presencié O supe lo que era la radio Que era precisamente Pues como una especie De teatro Y sacar la radio A la calle O sea Estos días Se hace la gente eco De Alsina En la calle Sacando la radio No es una novedad Con todo respeto No es una novedad O sea Alsina Lo que ha hecho Es lo que siempre Se había hecho Que era sacar la radio A la calle Y ahora se vuelve Perdón No te chives Gracias Buen rollo Menos mal que no tengo fotos En redes sociales Entonces no me pueden matar Pero para mí Para mí Sería Volver a acercar La radio a la gente Y eso quiere decir A la calle Durante muchos años De hecho Siempre Yo me acuerdo Lo hablamos aquí En la universidad En clase ¿Por qué la cadena de ser Entre otras cosas Que si tiene más postes Etcétera Había sido tal líder Bueno pues porque Cuando ocurre algo Se llevan el programa Enseguida Porque esa misma tarde Ya había gente Haciendo el programa allí Porque estaba allí Cualquiera O sea los grandes espadas Estaban directamente ahí Se hacían dos días De programa Todos los programas Prácticamente desde allí Para mí Eso sería de nuevo El volver a sacar la radio Otra vez A estar en contacto Con la gente Porque si no al final Quieras o no Nos saliéramos En ese sentido Bueno yo es que hago un podcast Entonces No sé si es el que haría No es el sueño que tengo Pero seguramente Si no lo hiciera También sería otro sueño que tengo Entonces Yo tengo un podcast De fútbol internacional Que por hilar Con lo que hablabais Es ese tipo de radio Que se hace Por amor al arte Porque yo no cobro nada por eso Creo que hay un poco de trampa En esto de la multipantalla El multitrabajo Hacer muchas cosas a la vez Yo en realidad Hago el podcast Digamos por amor al arte Porque me gusta Es verdad que forma parte De mi trabajo Yo tengo una nómina En Onda Cero Y no es O sea No es que salga En mi tiempo libre Pero igual que escribo Libros Y es casi por amor al arte Porque los libros Salvo que vendas miles No ganas apenas dinero Creo que hay un poco De trampa Y esto No es que sea de la radio Sino que es del periodismo En general Incluso diría más De la situación laboral En general Porque yo creo que En todos los gremios Están igual El podcast Que me gustaría hacer Ahora mismo Sería No sé Algo de literatura Seguramente En el exterior O en un café Gijón Como hizo Alcina El otro día Que es fantástico Aunque el café Gijón Supongo que dentro de poco Cerrará Pero sí Algo Que no vaya a escuchar nadie Seguramente Como hablar de libros Es que eso además Creo que es más cómodo Al final Es que eso Yo creo que Lo estábamos hablando En el almuerzo Lo bueno de ahora Es que el programa Tostón de Radio 3 Y pongo el mismo ejemplo Que he puesto antes El programa Tostón de Radio 3 Que te lo ponían un martes A las 2 de la mañana Los 4 frikis Que querían escuchar eso No lo escuchaban Porque al día siguiente Tenían que pagar Su hipoteca Y no podían Y lo bueno Gracias a las nuevas tecnologías Y esas son las opciones Que tenéis Que si tenéis en mente Un programa Que a lo mejor Le interesa a menos gente No digo que el tuyo Sea un Tostón Pero vais a poder tener Ya ese público potencial Entonces No desechéis Las emisoras grandes Siempre os van a decir No, 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 no Y las pequeñas también Os van a decir No, 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 no Porque necesitan acumular Pero lo bueno es que Ahora sí que existe Que están muy mal los medios Pero ahora tenéis esa opción Tener la opción De hacer el programa Que realmente tenéis un poco En la cabeza Porque para la radio Afortunadamente No hacen falta muchos medios Y para hacer un podcast Tampoco Pero podéis hacer ese programa Especial vuestro Y vais a llegar a ese público Por eso Yo os voy a dar Esa esperanza en ese sentido O sea Tener esperanza en ese sentido De la nómina Una sola nómina que os pague Todo Pues es prácticamente imposible No lo voy a negar Pero de cara a futuro De cara a presente y futuro Sí que podéis hacer el programa Un poco que vosotros queréis El programa que él dice Seguramente tendrá Una audiencia brutal Y un millón de podcasts Que están funcionando Que son súper frikis De ciencia ficción De lo paranormal Y están funcionando Alex Fidalgo Del que comentaba El podcast de lo que tú digas Él es un tío Que es especial Que es diferente Que no entrevista Que charla Que presenta sus miedos Y en una radio normal Eso jamás te lo admitirían Encima habla durante Hora y media O dos horas de entrevista Pero él Lo hace en su podcast Tiene la posibilidad Probablemente en un par de años Alguien se lo estará comprando O sea Seguramente Seguramente Entonces Yo creo que ahora Lo que se premia es la originalidad Tener un mensaje propio Es mucho más importante ahora Que entrar dentro De un parámetro De una radio generalista Porque ya las radio generalistas Están un poco perdidas Y es verdad O sea No saben por dónde tirar Es tan amplio El tiro Por dónde echar Que es que no saben realmente Dónde está la fórmula mágica Por eso ahora Los podcasts Están tan en boga Y tan en auge Porque la gente Tiene cosas que contar Y estoy de acuerdo contigo Jesús En que la radio Tiene que estar en la calle O sea Ojalá En un mundo ideal Haya drones Con un micrófono Y el día que quiera conectar Una persona con alguien Baje el drone Con ese micrófono Y exponga la situación De ese momento Incluso a los propios afectados Por yo que sé Un atentado Es un poco quizá Amarillista Pero es un ejemplo Y eso creo que es el futuro Y el futuro Es vuestras vidas Vuestras historias personales Pueden ser radiadas Se pueden emitir En cualquier medio Porque son interesantes Porque alguien En una parte X del planeta Va a estar En una misma situación Que vosotros Es que ese es el sentido De la radio Historias Periodismo Y entretenimiento Pero es que una vida Da tanto para periodismo Como para un programa De entretenimiento Entonces vosotros sois Cada vuestras vidas Cada una de vuestras vidas Sois una historia radiable Entonces todo vale Yo quería añadir algo más Estoy totalmente de acuerdo Con todos mis compañeros Me gustaría también poneros Ponerme en vuestro lugar Porque me hago la idea De que vosotros Guacharitos Estáis empezando a crear Y me pongo en vuestro lugar Y digo Venga va voy a crear Voy a hacerles caso A estos cinco individuos Que están aquí sentados Y me voy a poner A crear un podcast Yo sé que eso Os va a desentrañar Muchísima complejidad Desde el punto de vista A lo mejor De lo que estáis empezando A aprender ahora De lo que Freddy Os está enseñando Y los demás profesores De la universidad Pues el lenguaje radiofónico La inflexión de la voz Todo lo que tiene que ver con eso Pero es que además de eso Está la complejidad Del montaje De la postproducción De a ver cómo Enlazo esto con otro Este elemento de sonido A ver qué efecto le pongo A ver qué Eso Da miedo Y da vértigo Y yo lo sé Tienes muchas ganas Te pones a ello Y de repente No alcanzas los resultados Que tú quieres Pereza Da pereza En serio Me pongo en vuestro lugar Y da mucha pereza Yo estuve Como vosotros Pero creo que si El fundamento de lo que hacéis Lo tenéis claro Y sabéis que podéis cambiar el mundo Y esto suena Muy cuento de hadas Pero es así A través de lo que Vosotros amáis Si podéis llegar a hacer Podéis en mayor o menor medida Cambiar el mundo El camino será largo Pero lo podéis conseguir Perfeccionar Todas las fases De la creación Del producto Que queréis hacer Porque algún día Cuando os lancéis A esa jungla Vais a ser vosotros Si podéis ser vosotros Mucho mejor La fase de creación La fase de contenido Y la fase final De preproducción Producción Y postproducción Es lo que os va A convertir En profesionales Multidisciplinares Con capacidad De creación Total Así que No solo Hagáis un buen contenido Sino que el revestimiento De ese contenido Sea lo mejor posible Y perfeccionar también eso Porque las posibilidades De trabajo Van a ser mayores Ya está Yo una cosa Soy muy crítico Con el medio Y con el gremio En general Pero soy muy optimista Y yo creo que El tema del podcast Que es al final A lo que llegamos Ahora mismo Nos está explotando Económicamente Que es lo que necesitamos Porque al final Tenemos que trabajar Pero yo creo que Tardo o temprano Se hará No sé cómo Se llegará Pero se llegará Porque la segmentación De la audiencia Y de la sociedad La sociedad está segmentada En general Entonces es una cosa Absolutamente lógica Entonces yo creo que Yo por ahí Soy bastante optimista La radio tiene que ir a eso O sea no puede ser Que una persona Que esté acostumbrada A no ver una serie En televisión Sino a verla en Netflix Cuando le dé la gana Pues le va a pasar Lo mismo con la radio Bueno Creo que podemos abrir ya El turno de preguntas Que es lo que Más nos puede interesar Que al final se convierta Una conversación Entre vosotros Y ellos Más cercanos a vosotros Yo sé que quiero Sacar la conclusión De todas estas charlas Que estamos teniendo De todas estas conversaciones Que hemos tenido Que evidentemente Cuando te enfrentas Al mercado laboral La cosa es dura Las exigencias son duras Y la cosa es complicada Pero eso nos lo vamos a encontrar A cualquier sitio Y es al final Un nivel de exigencia Que tenemos que imponernos Pero tenemos muchas posibilidades Muchas opciones Como sabéis Yo con el tema del podcast Estoy muy metido Y las principales marcas publicitarias Ya hablan de hacer una inversión Potente en los podcast En los próximos años Pero sobre todo El secreto va a estar En la segmentación En ir a públicos muy concretos Y tener un podcast Muy bien definido Yo sé que vosotros Algunos me llegáis Y me decís Quiero hacer un podcast Y bueno Intentamos dar forma Creo que tenéis la posibilidad De prepararos ahora Para cuando salgáis de aquí Y el mercado esté ya preparado Para daros dinero Pero si ir a pereza Claro Cuando no te están pagando Y lo haces tú solo Por amor al arte Y no tienes la obligación De publicarlo todas las semanas Pues es donde Más complicación lo tienes Preguntas Vaya Pablo Bueno Lo primero Muchas gracias Por estar aquí con nosotros Yo te quería preguntar A ti Miguel Decías al principio Que las empresas Al final Todas las cadenas de radio Son empresas Que ponen limitaciones ¿Qué tipo de limitaciones Pone en este caso Onda Acero En el deporte? Aquí hay cámaras grabando No A ver En el deporte en general Y es una de las razones Por las que también He acabado haciendo Perdón He acabado haciendo deportes No No hay limitaciones Más allá de Hombre Hay cosas que son Obvias Si tú Estás en un programa No es mi caso Pero si tú Estás en un programa Y tu director Tiene una pequeña obsesión Con alguien O con algo Imagínate Que no le gustan Los patinetes De Madrid Y está haciendo una guerra Pues hombre Tú Como un pequeño peón En ese programa Pues no te vas a Poner en contra De su opinión Son cosas Que te va a pasar En cualquier trabajo En cualquier trabajo Es verdad que yo En deportes Afortunadamente Nadie nos dice Lo que tenemos que decir También somos bastante Cautos en general Y no nos metemos En ciertas cosas Pero yo creo que Tengo la suerte De que en mi radio Soy bastante libre Incluso A ver Es verdad que son cosas De deportes Que no son importantes Igual si nos metiéramos En política Habría más problemas Pero en deportes Yo en antena Podemos tener La opinión Que queramos Absolutamente Bueno Hola Muy buenas tardes Bueno Habéis dicho que Al menos cuando empezáis A muchos periodistas Les pasa que no pueden Con la nómina Que tienen solo De ese trabajo Pagar todo lo que Tienen que pagar Y que tienen que Recurrir a otros medios A otros trabajos Si se puede preguntar Que más o menos A qué os dedicáis vosotros Aparte Para completar esa nómina Y luego Cómo lo compagináis Porque ya son dos trabajos Y eso ya Complicó un poco las cosas Yo voy a responder Después mis compañeros Ya me clavaron Un cuchillo en la espalda Yo soy el afortunado En ese sentido Al trabajar Para el Ayuntamiento De Madrid En ese sentido Soy afortunado Es verdad Que cuando entré En el Ayuntamiento Hace doce Doce años ya Durante otros Seis, siete años Estuve compaginándolo Con la dirección De un programa Los domingos Eran cinco horas De radio Que me preparaba Durante toda la semana Previamente Yo siempre he buscado Nunca desvincularme De la radio Aunque fuese Una colaboración De fin de semana Gratuita Aunque fuese Una demo Que te sale Vamos a hacerla Dos o tres semanas En radios pequeñas Es muy normal Que pase eso Como si fuera la televisión Que te dura Dos o tres meses Dos o tres semanas El programa Y he trabajado Absolutamente de todo O sea Pero de todo Desde vendiendo cervezas Desde que vas De cazafantasmas Vendiendo cervezas Por los conciertos Pues de eso De conductor De lo que fuera El caso es siempre Buscar un hueco A la semana O si puedes más Para no desconectar Nunca del medio Porque al final Es verdad Siempre dicen No, es importante Conocer a la gente Importante Porque te haces contactos Y tal No Vuestros contactos Van a ser estos Al final Van a ser estos Vuestros compañeros de promoción Cuando entréis en una emisora Esa gente con la que hacéis el programa El del informativo Por la mañana El del informativo Que va después de tu magazine Esos van a ser tus contactos Y esos son los que van a hacer Al final De hecho El trabajo del ayuntamiento En parte me viene Porque conozco una persona Con la que he compartido trabajo Y me hacen una prueba Y puedo entrar por eso Entonces bueno Y ahora Yo soy el que vive bien No, yo no Vamos No me puedo Iba a decir No me puedo quejar Sí me puedo quejar Y me quejo Pero Pero no A ver Yo creo que no tenéis que aspirar A tener una nómina pequeñita Y luego vivir haciendo más cosas Yo creo que tenéis que aspirar Y yo aspiro Y bueno Yo tengo una nómina Con la que yo pago mi alquiler Y mi vida Los sueldos son bajos Tengo muchos gastos Tampoco Vivo bien Normal Como cualquier persona Normal Bueno, yo soy autónomo Sí, es así Soy autónomo Para Yo ahora trabajo Para Onda Cero Por las mañanas Pero yo para Onda Cero Tengo como dos funciones Una para el programa de Sina Y otra Función publicitaria Con ellos también Luego aparte Hago doblajes Que los compagino Según acabo de la radio Yo entro a las 7 de la mañana A la radio Sago a las 12 y media Tengo un doblaje A la 1 y cuarto A lo mejor luego tengo Otro doblaje a las 3 y media Luego tengo una cuña publicitaria A las 5 o 6 menos 10 Entonces compagino Publicidad Radio Y luego aparte Escribo guiones De cine en este caso Y Pues eso Compagino también Horas que no me caigo de sueño Porque estoy reventado Para poder también Ejercer eso Que el día de mañana También quiero que sea mi profesión Y aparte Pues escribo cosas Para la O sea Cojo ese skill O esa facultad Y la utilizo para la radio Para hacer ficción Para radio Entonces Este trabajo Es diversificar Es que es Y al final Acabas aunando todo En un horario Que te lo montas Como Como un lego Entonces bueno Hay que hacer un poco de todo Pero soy autónomo Y lo único que me dan de alta Es como actor de doblaje Que es lo único que tenemos regulado Digamos Estoy en el gremio de toreros También Actores Directores No es Actores de cine teatro Y toreros Wow Borja Cuanto te entiendo Cuando has dicho lo de Soy autónomo No, no También Bueno El autónomo es que Es como Juan Palomo Él se lo guisa Y él se lo come Bueno Yo la verdad es que Una vez me dijo Pablo Iglesias Un profesor de aquí De la Francisco de Vitoria Que el periodismo Es 24 horas Y en sectores Del periodismo Porque esto lo considero Un arte del periodismo Como por ejemplo Es la radiofórmula Creo que Permite Que tú puedas En la medida de lo posible Compaginarlo con otras cosas A menos que Seas un poco hombre orquesta Dentro de la empresa Y al final Pues tienen de ti Pues para producir O para Pues producir Contenidos de audio Etcétera Yo la verdad es que Me he organizado siempre Como he podido Y además he disfrutado De mi trabajo Otra cosa que también Me dijeron una vez Es que Si realmente Te gusta tu trabajo Y es tu pasión Nunca tienes que trabajar Y eso es cierto Yo desde que Freddy Me acogió En su regazo En Kiss FM Cuando estaba en primero De carrera Luego las cosas Más o menos Pues me iban saliendo Me salió Trabajo en Antena 3 Trabajo en Telemadrid De hecho Viví una época Un poco crucial En mi vida En la que Acabé Dejando a un lado Kiss FM Para ser contratado En Prisa Radio En M80 Y en ese momento Yo recuerdo Que estaba haciendo El máster En periodismo audiovisual Aquí en la Francisco Auditorio además Con prácticas en Telemadrid Y tenía casi Tres trabajos a la vez Y yo decía Joder ¿Cuál cierro primero? O sea Me siento hombre Pluriempleado Realmente se puede Lo pasé un poco mal Pero pude Y al final En esos logros Es donde tienes Mayor satisfacción Porque ves que Has hecho muchas cosas Que has aprendido Un montón Y que encima Has logrado tus objetivos Actualmente Pues puedo llegar A producir podcast Puedo llegar A grabar publicidad Hasta hace unos días También lo compaginaba Con la radiofórmula Probablemente Trabajaba Seis días a la semana Bueno no ¿Qué digo? Siete Lidiar con mi vida personal A veces Hasta resultaba complicado Pero sí que es cierto Que disfrutaba Disfrutaba Y llegaba A fin de mes Llegaba bien Y luego Tenía unas vacaciones Pues de puta madre La verdad Entonces creo que Si os gusta lo que hacéis Pues es lo que Aquí se ha repetido Y repetido Podéis encontrar tiempo Y es más Os animo a ello Siempre y cuando Vuestras parejas Respectivos y respectivas No os asesinen Pero todo será Por una buena causa Bueno la vacación Es el muy relativo Porque claro Y tienes que decir Cuando paro Porque estás en vacaciones Ah mira me grabas un vídeo Y digo pero Y entonces no sale Esa espiral de violencia Que te genera El tener trabajo Fíjate Valga la redundancia Que pena Pero es así la vida nuestra Buenas Yo me llamo Carlos Escobar La primera pregunta es ¿Qué miedos teníais O qué preocupaciones teníais Cuando erais alumnos Y si una vez Ya empezasteis a trabajar Las conseguisteis despejar Y olvidaros de ellas Y la segunda pregunta Habéis mencionado Que las radios pequeñas Son el primer paso Yo por ejemplo Me siento como una hormiguita Yendo a cualquier radio local A preguntar Porque dices Tengo 18 años Y parece como que No me van a tomar en serio ¿Cómo haces que Aunque sea una radio pequeña De tu ciudad Te tome en serio? No te van a tomar en serio Nunca Pero porque Lo primero que es que El que te abre la puerta Es al que a lo mejor Le vas a quitar el puesto Entonces a lo mejor Te la deja cerrada Te dice sal Y cierra por fuera Obviamente Es que es un test Constante Creo que He escuchado a Javi Nieves Esta mañana Y me sé su historia A Javi Nieves Le dijeron que no 8 millones de veces Pero 8 millones de veces Y ahora vemos Quien es Javi Nieves Y como a Javi Nieves Un millón de personas más Le dijeron que no Un millón de veces A mí me dijeron Que no en onda cero Y ahora salgo todos los días Me encargo de recordárselo Todos los días A los que me llaman Le digo ¿Qué? No me querías Quiero decir También soñaba Con entrar en una emisora grande Y no entré en ninguna Y ahora entro en todas Te quiero decir Que la vida es muy compleja Que tienes que practicar mucho Porque si en algún momento Te van a hacer una prueba Yo siempre digo una cosa Mira En una radio hay que entrar Como en la empresa En la que quieres entrar Esto es mi opinión Aunque sea Limpiando la mesa De sonido ¿Sabes? Aunque sea limpiando La mesa de sonido Más que nada Para aprender Para estar dentro Y porque tienes que estar ahí Tienes que estar muy preparado Para cuando te llegue la oportunidad Eso es verdad Y luego tener esa suerte Al final hay un punto de suerte Que te la buscas O aparece Y hay gente muy buena Mira Hay un millón de personas mejores que yo Para hacer mi trabajo Eso seguro Pero Yo estaba preparado Y estaba en el sitio indicado Y llevó un bagaje por detrás Además yo creo que Lo bueno De esta profesión Es que al final En cierto sentido Te estás formando en periodismo Que te va a valer Es una escuela de periodismo Para otras cosas Preocúpate en formarte No solo en periodismo Sino en todo Porque ahora en el periodista Nos piden de todo Y llegarás a oportunidad Y toca todas las puertas Y aporrealas Un millón de veces Vamos Ya de falta voy contigo La radio local Yo creo que es importante A lo mejor no solo mi caso Pero es importante Saber qué es lo que quieres Si tú quieres No sé Ser corresponsal de guerra Que no había Bueno ahora Ya casi no hay Pero no sé Corresponsal en el extranjero ¿No? Pues saber Dónde lo quieres hacer Y qué es lo que quieres hacer Yo quería En un principio Quería ser periodista deportivo Luego tuve mis dudas y tal Probé y me tiré por ahí ¿No? Pero yo cuando estaba ahí Yo lo que quería Mis miedos era Pues llegar al final de la carrera Y encontrarme con el abismo De que no tengo trabajo Y a ver qué hago ¿No? Y efectivamente Acabé la carrera Y me encontré con ese abismo Pero de ese abismo No pasa nada Porque se sale Quiero decir Es importante saber Qué es lo que quieres Y buscarlo Lo de las radios locales Muy locales Muy pequeñitas Yo no lo he probado más Que yo estuve haciendo Una beca en Onda Cero Vitoria Nada más Creo que Ahí se aprende muchísimo Muchísimo Pero creo que lo importante Es que tengas claro En la cabeza Qué es lo que quieres Y que lo busques Hasta el final Llegará un momento A lo mejor O no En el que tengas que tomar La decisión De hacer otra cosa También la vida La vida Si ahora tenéis 18 años O 20 O los que tengáis Pero luego a lo mejor Tenéis 27 años Y lo que queréis ahora No es lo mismo Que queréis entonces Con lo cual Tampoco os volváis locos Y si queréis Hacer algo concreto En la radio Buscadlo Y buscadlo Pensando cuál es la manera De conseguirlo Y llamar a la puerta A mí también me han dicho Que no Yo hice una prueba En Punto Radio O que a los dos años Ya no existía Y mira Pues tuve suerte A mí también me tiraron En Punto Radio Sí En Deportes Con Pedreros Con Pedreros Sí Fíjate No sé si vosotros Quéis añadir algo de esto Yo Respecto a lo que decías De Javi Nieves En una charla Que dio aquí El año pasado Dijo también Un buen consejo Que es No tengáis miedo De postularos Decía No tengáis miedo De decir Voy a decir Que quiero hacer ese trabajo Porque a lo mejor Piensan que voy un poco De Pues eso Que voy a quitar puesta A los demás No tengáis miedo De decir lo que queréis hacer Aunque Aunque suene mal ¿Quién le gustaría hacer esto? A mí Pero es que yo soy una hormiguita No pues A lo mejor soy capaz de hacerlo Eso decía Javi Y llamar la atención Es muy bueno Llamar la atención no mal Tampoco pongáis A hacer el ganso Quiero decir Si tú Para levantar la mano Es fundamental Lo normal es que no se hagan caso En ningún lado Porque no sois nadie A mí tampoco me hacen caso En ningún lado Pero Si Si llamáis Y llamáis Y decís Oye a mí es que me gusta esto Cualquier cosa Lo que sea La música de Rosalía Lo que sea Que la gente lo sepa Que la gente sepa Que a ti te gusta Y si tú quieres eso Porque el no normal Es el silencio Una pregunta Vais a postular Para una radio Pero que vais a ofrecer O sea vais a llamar a la puerta Y vais a decir Hola soy fulanito de tal Y quiero trabajar aquí ¡Ja! Se os van a reír En la cara Ahora bien Si tenéis un proyecto Tenéis un porfolio Tenéis una demo Que te cagas Para presentar Entonces tenéis que ir Con la tranquilidad absoluta De que lo que estáis mostrando Va a ser vuestra llave de acceso Pero Prepararos antes O sea Construiros algo Que realmente impresione Que llame la atención Entonces iréis con la cabeza Muy alta Y allí donde llaméis Podéis estar Absolutamente tranquilos Ese es mi consejo Primero Perfeccionar Todos los procesos De creación Y cuando tengáis Algo realmente Interesante Creado Triunfar O sea Ir con la conciencia Tranquila Y que sea lo que Dios quiera Puede ser que sí Puede ser que no Pero no tengáis miedo Yo una cosa Yo para hacer radio Empecé una radio El nombre horrible Radio Carcoma Os imaginaos En canillejas Y pagaba por hacer radio Pagaba 15 euros De cam Que yo he trabajado De camarero Cargando platos y tal Para pagar esos 15 euros Para hacer Una hora de radio semanal Una hora Que me la pasaba genial Pero pagaba por hacer radio O sea Si no tienes este interés Es evidente que no Que es que no vas a hacer nada ¿Preguntas? María y Rodrigo ¿Hago yo? ¿Sí? Sí Luego quería hacer una pregunta María y Rodrigo Yo quería preguntar Perdón Yo quería preguntaros ¿Cómo se monetiza hoy en día Un podcast? Bien ¿Alguna pregunta más? Bien Es un tema complicado En mi caso Yo le pido a Onda Cero Que me dé los pinchazos De la web Y además Lo mido en iVox En iTunes Yo no tengo iTunes Pero un compañero Si lo tiene Entonces lo mira En iTunes En Spotify Es que es casi imposible Pero En algunas de las plataformas La fundamental Y la que le interesa En este caso a Onda Cero Es la web Entonces Esos son unos pinchazos Que yo se los pido A los de la web Y me los dan Luego lo demás Que además Yo creo que hay hasta más Fuera de la web En Onda Cero Que en Onda Cero Y a eso es difícil En iVox te viene En iTunes creo que también Pero no es fácil Es que es muy difícil la pregunta Porque ahora mismo No se monetizan los podcasts Entonces lo que tienes Es cierta repercusión O cierta Cierta fuerza en el mercado Y se puede interesar a alguien Pues marcas O ingresos paralelos Como formación O ese tipo de cosas Cuando por ejemplo Es una plataforma Que trabaja para Intentar conseguir Ingresos Si no les resulta fácil María Bueno yo Primero daros las gracias Por estar aquí Con nosotros Y quería El otro día Tuve la oportunidad De hacerle una entrevista A Ángels Barceló Y ella me dijo Que la radio Es el medio Que todavía nos permite Hacer periodismo Quería saber Qué opináis Si es realmente la radio Donde más se exprime El periodismo O son otros medios Guau Gracias por la pregunta Porque realmente Es muy intensa Esa pregunta La radio en sí Es muy intensa Alguien esta mañana No recuerdo Quién de los ponentes Que estaba en la mesa Esta larga Hablaba de De la radio Que era un canal Que te permitía Crear sin imagen ¿No? Y eso Al revés de la televisión Tiene muchas posibilidades Porque En la tele juegas Con la voz Con el sonido Claro Pero también la imagen Entonces La imagen te seduce La voz te seduce Pero es que en la radio Solo tienes un canal Que es el sonido Es todo lo que suena Y todo lo que suena Abarca Lo referente al lenguaje Radiofónico La voz Los efectos El silencio La manera en la que tienes De utilizar esos elementos Y de jugar con ellos Es lo que hace realmente Que la radio sea magia Y no solo es La magia en sí Del propio medio Es que el periodismo Cobra también magia Entonces Todo lo que tú puedas crear A través del sonido Es exprimir Un canal Que para mí es maravilloso Para mí Y para todos nosotros Yo creo ¿No? Entonces Claro El periodismo Es todavía Más real Si cabe Porque depende De tu creatividad Y depende De la teoría Del periodismo Todo aplicado Para la radio Entonces Por eso yo creo Y estoy de acuerdo Con Ángels Las posibilidades Son muchas Son infinitas Depende de uno Sacarle el máximo rendimiento Yo para mí Yo voy a diferir Para mí Yo creo que hay Telebasura Pero también hay Radio basura Creo que hay Internet basura Hay medios digitales basura Pero al mismo tiempo Hay programas maravillosos En televisión De buen periodismo Hay programas De buen periodismo También en radio Hay por ejemplo Estamos comentando También antes Todavía no se ha llegado A la perversión De lo que es Muchos informativos De televisión Donde el mismo presentador Que te está dando Una noticia súper trágica Y le das una credibilidad enorme En el segundo uno De repente te pasa A venderte un detergente Es un magazine informativo Por así decirlo En radio todavía Eso no se ve Afortunadamente En deportes lo puedes ver Es un ámbito Como más jovial Más de ocio Pero un informativo No lo vas a ver Lo bueno en la radio A lo mejor Ángels Barceló Hacía referencia a eso Es en cuanto que La radio es un medio Que te exige estar más tiempo Entonces vas a poder desarrollar Tu labor como periodista Mejor Porque vas a tener Al oyente enganchado Más tiempo Un oyente de radio En los EGM En los Estudios General de Medios Es aquel que está Es aquel que está media hora Escuchándote Y si tú tienes la atención De una persona Por media hora Sería maravilloso Ya le gustaría A un escritor O a un periodista De periódico Que estuviera Un lector Media hora Con un artículo suyo Es imposible Y en internet Ya ni te cuento Cuánto tiempo Tardas en leer un tuit En 0,3 segundos O sea realmente Es un espacio Donde si haces periodismo Y consigues que te escuchen Puedes hacer muy buen periodismo Pero sin embargo Yo creo que se puede hacer Muy buen periodismo En cualquiera de los canales De comunicación que tenemos Yo intuyo Que Ángeles Barceló Lo que quería decir Era O a lo que iba Era que en la radio Todavía se puede estar En donde está la noticia Cosa que En los periódicos Ya casi no se está Y en las televisiones Es muy difícil Salvo cuando Ferrara Se va a ir Con Irán Hambri A hacer 8 horas De teleseguidas Creo que va por ahí Sí Creo que va por ahí El tema Pero yo creo que Estamos en un momento En el que se hace Muchísimo periodismo Es posible que muchísimo Sea malísimo Horrible Pero se hacen cosas maravillosas Y en todos los canales En la radio Es verdad que la radio Por lo sencilla que es Quizás te da más posibilidades De hacer De hacer cosas distintas Pero yo creo que se hace Periodismo fantástico Yo leo algunas cosas En prensa Fantásticas Ya sea papel o internet Veo cosas en la tele Que se hacen increíbles Y veo Y escucho radios Tanto cosas En la convencional O Malsina el lunes Que hizo una cosa increíble O con un podcast Que son fantásticas O sea que yo creo que No hay que ser tan pesimista Lo que pasa es que es verdad Que los que hacen mal Periodismo Digamos Se hace mucho ruido Rodrigo Además antiguo alumno También Gracias Esta mañana hablábamos De lo difícil Que quizás es a veces Enganchar a los nuevos públicos A la radio Porque parece que la radio De hoy en día Está pensada para gente De 40 en adelante De edad Y entonces Enganchar a los estudiantes Que casi les tenemos que obligar A escuchar la radio Lo cual suena ya feo O sea Conceptualmente a mí Es algo que no me gusta Decir a un alumno Tienes que escuchar la radio No, la radio hay que disfrutarla No hay que tener que escucharla O sea ya hay un problema De base Yo creo yo Entonces Yo estoy seguro que vosotros cuatro Y la pregunta es para cada uno De vosotros Si podéis Quiero que Que nos ayudéis A que Todos los que están aquí Sentados O los que nos están viendo Puedan descubrir Esos pequeños milagros Que tiene la radio Hablamos esta mañana Antes Guillermo y yo De quiero ser como Beckham Que hacía En cope Durante una temporada Estos fantásticos programas De verano De cuando se va el jefe Y se quedan Los suplentes Y de repente Hacen magia en la radio Como el peluco En su día En cadena de 100 No sé si os acordáis Alguno Y cuando lo cogía Mónica Chaparro Que hacía esas locuras Que hacía Esos pequeños huecos De radio maravillosa Que podéis contarnos Cuáles son para vosotros Hoy en día Para ver si podemos Coger Esa satisfacción Bueno Es que yo me enamoré De radio Escuchando a Juan Antonio Cebrián Por ejemplo Era una persona Que te contaba La historia La literatura Y el arte De una manera Tan Tan bonita Y tan apasionante Que te lo contagiaba A día de hoy Mi jefe Lo hace muy bien Pero es muy complicado Pero Gente con ese tipo De pasión Con esa energía Y era un tío Que era invidente Y te lanzaba Un speech Maravilloso Que te dejaba sentado Y donde estuvieras Y no te movías Es que Bueno Hay gente que le pasa Ahora con ciertos locutores Que se quedan No entro 10 minutos Al trabajo tarde Porque estoy en el coche Estoy escuchando esto Ese es el punto de magia Que creo que inflexiona Y dices Ostras Pues esta persona Esta mujer Pero este tío Me gusta Me gusta como lo hace Me gusta lo que me cuenta Esa fue mi magia Juan Antonio Cebrián Pumares también Pero en un grado menor Pero sí También era un tío entusiasta Y el cine lo vivía De una manera Que decías Jolín pues Le llamé O sea Le llegué a llamar Y preguntarle Por una película medieval Y tal Y el tío me lo contaba Pues sí Porque tienes que ver esta Hombre Es maravilloso Y yo pues que bien Ese es el punto de conexión Y a mí me pasó eso Disculpa A mi compañero Perdón Muy rápido Al hilo de lo que decía antes Que si No sé si me he explicado bien o no A mis compañeros Jesús y Miguel No quiero discriminar Ningún otro medio Es decir La tele tiene lo suyo Yo he hecho también televisión Y la radio Y también al hilo De la pregunta Que has hecho tú Creo que La radio permite Y cosa que Ni la prensa Ni la tele Te da esa posibilidad De crear Como en ningún otro medio De verdad De crear Y de hacer Activar la mente Del oyente Y ponerse a imaginar Entonces yo Por ejemplo Fui un gran consumidor De Juanma Ortega En su día Yo A mí la música Me ha encantado Tengo tres hermanos mayores Me llevo Entre 14, 15 y 16 años Yo soy El eslabón perdido De la familia El buscado Pero el perdido Por edad Y la verdad Y la verdad Es que Me han inculcado Música Desde que Desde que era un crío Y quizá Empecé a escuchar Primero la radio musical Antes que la radio convencional Y yo escuchaba mucho Juanma Ortega Y a mí Juanma Me seducía muchísimo Porque él utilizaba Todos los elementos De la radio Pero es que además La voz era maravillosa Entonces Él hacía puntos de inflexión Con ella Esgrimía a tope Los silencios Que duda cabe Que el mensaje También era muy interesante Le escuchaba en el anda allá Y para mí Ha sido Yo creo que junto con Fran Blanco La época del mejor anda allá De los 40 En la historia De los principales Y creo que esa Fusión Entre el entretenimiento La información Y la forma estética De poner a disposición Todos esos elementos Tanto temáticos musicales Como más de habla Más convencionales Es la clave De un buen programa Entonces Ya para terminar Creo que Vosotros sois La nueva generación De la radio Y como se os ha dicho Esta mañana Además de escuchar Mucha radio Tenéis que Intentar Preguntaros ¿Qué es lo que os gustaría A vosotros escuchar En la radio? Realmente como oyentes ¿Qué esperáis de la radio? Y si podéis llevarlo a cabo Mucho mejor Pero no olvidéis Todo este proceso Ya está Yo creo que Deciros que Yo entiendo que Guillermo os lo diga Que escuchéis la radio Y que todos digamos Escuchad la radio Escuchad la radio Escuchad la radio Pero es muy complicado Y hay una cosa Que es innegable Y esto tiene que ver Con que esto son Empresas informativas Sois minoría O sea Estamos en un país Donde la mitad de la gente Tiene más de 40 años Y no sé si más de 50 Quiero decir Igual que no veis la tele Porque normalmente No veréis la tele Supongo que no veis Ana Rosa Ni Griso Por la mañana Tampoco la radio En general No está hecha para vosotros Quiero decir No se hace pensando En vosotros Porque se hace pensando En la mayor cantidad De gente posible Aún así Pasa como en internet De verdad Es que es exactamente igual Pasa con los medios En internet Hay un montón de cosas Por ahí Que están esperando Que las descubráis Yo sé que es difícil Deciros esto Porque vais a salir del aula Y no vais a poner A buscaros Programas de radio O podcast Que os vayan a encantar Y os vayan a enamorar Pero en algún momento Algunos de vosotros Lo haréis Y encontraréis cosas Que os encantarán Estoy seguro Y entonces Os engancharéis en la radio Si no lo hacéis Pues no os engancharéis En la radio Lógicamente Pero Se hacen cosas Lo que pasa es que La mayoría de la gente No las conoce La última Buenas Yo quería preguntaros Primero por vuestros Primeros pasos De cómo fue Vuestra experiencia Como becarios En la radio Y luego también Que si habéis tenido Alguna mala experiencia En el medio Que os haya hecho Pensar o replantearos Y dedicaros a la radio Yo empecé de becario En varios sitios Bueno aquí incluso No aquí no La semana punto de sera Bueno en varios medios Estuve de becario En Onda Cero En Vitoria Después en Onda Madrid Después en Onda Cero Después tuve una etapa En la que estuve trabajando En un periódico local De Getafe Y a la vez colaboraba En Onda Cero Una Supongo que famosa Para todo el mundo Etapa De falso autónomo Y al final De todos estos años Creo que fue con Veintisiete años Firme ya mi contrato Normal Digamos Y en algún momento En el que Hay crisis Siempre tienes Igual que en la vida Así que es algo Que te va a pasar En todo Yo he tenido Jefes horribles Que me han hecho No querer ir a mi trabajo Pero eso Forma parte De cualquier trabajo Y de cualquier grupo Humano Y de la vida Yo mis primeros pasos Fue encontrarme Con la negativa Atención Lo que voy a decir De la universidad A no dejarme Presentarme A pruebas de radio Porque decían Que había estudiado Que estaba estudiando Comunicación audiovisual Entonces Es verdad Es verdad Pero ahora Como no soy alumno Puedo quejarme Eso pasó para aquel entonces Y yo me acuerdo Que me acerqué Y a quien estaba Haciendo la prueba Le dije Bueno pero escúchame Escúchame al menos No, no, no Que los de comunicación No sabéis hablar Pues toman Todos estos morros Pero Que como digo Luego me encontré Con que era imposible Entrar en las emisoras grandes Pero como ya había ido Por las pequeñas Y la verdad es que me divertía Es verdad que no se podía Vivir de ello Un momento Yo me largué A mis padres En un apartamento En Denia En Alicante Según diablos por ahí Pues nos tomaremos un arroz Y me busqué radios por ahí Yo que quería Sí o sí Hacer radio Yo me busqué radios por ahí Lo único Me llamaron de las oficinas De Radio Nacional Algo más estable Y no era nada Relacionado directamente Con radio periodismo Pero es verdad que por situación familiar Lo cogí Y luego sin darme cuenta Acabé de nuevo en la radio ¿Pero por qué? Porque siempre seguí en contacto Un día contando una historieta En cumpleaños De mi hermana Un amigo de mi hermana Resulta que era periodista Y me dijo Esa historia que te has contado Es maravillosa Es genial Súper divertida Oye mira Tengo un proyecto Que yo no puedo coger ¿Te importaría cogerlo? Yo me importaría Te amo A partir de hoy Entonces Y puntos malos Yo lo he contado En informativos En una emisora Yo terminé aborreciendo En ese momento En los informativos Yo me equivoco Si me escucháis en tráfico Me equivoco Todos los días Todos los días Todos los días Meto la pata Y dices ¿Cómo es posible? Si siempre cuentas lo mismo No cuento siempre lo mismo Pero me equivoco todos los días Y hay días Y aunque llevo 12 años Hay días En que salgo Y digo Por Dios bendito O sea Por Dios bendito Os vais a equivocar mucho Además Ojalá sea Ojalá sea que no Pero os vais a equivocar Pero No pasa nada Es que La gente olvida rápido También es lo bueno Entonces Los malos momentos Volviendo al micro Brevemente Estamos ya fuera de tiempo Nada ya lo he contado Radio Carcoma Luego me fui a Radio Enlace A hacer noticias O sea Pasé del magazín de humor A hacer noticias De ahí me fui a Radio Evolution FM Empecé en la universidad Yo esto ya lo hacía antes de la universidad Yo empecé con 16 Pues todas estas épocas Y luego Aquí en la universidad Hubo una opción De una becaría Para Onda Cero Pasé una prueba de accessit Con preguntas Redacción y locución Y Y hasta el día de hoy Ese fue el contacto O sea Que nunca se había Se sabe por dónde vas a entrar En Evolution también Eras el famoso Borja Del que hablaban En la Evolution Sí, sí, sí Yo también estuve en Evolution Y estuve también En otras cuantas Locales de Madrid Comarcales Y luego ya En Kiss FM Que digamos que fue Mi mayor salto En la radio Con 19 años He comido De todo O sea He hecho madrugadas A Tutiplen He doblado turnos He llegado A no sé Creo que lo comentabas tú Borja Se tenía que pagar Al principio Para hacer radio ¿No? Entonces He vivido Lo imposible Dentro del medio O sea Fácil no es Fácil no es Y quizá En este momento De mi vida Tengo más cosas En común Con vosotros Ahora Porque yo ahora Abro una nueva fase En mi vida Yo he pasado Cinco años En el grupo Prisa Y actualmente Me doy cuenta De que La radio Se ha ido a vivir A casa de sus padres O sea Yo siempre pensé Que con la radio Me había casado Para siempre Porque la radio Mamaba La radio Me quería Y la televisión Era un poco Ese amante bandido Más efímero En el que tú estabas Pero de repente No estabas La realidad es que Aun sabiendo Todo lo que uno puede saber Dentro de la radio Las empresas Son las empresas Y tú al final Eres un número Esa es la lección Que he aprendido En este momento Podría pensar Que la opción Quizá más factible Es dejar la radio Sin embargo Hay algo de mí Que me dice Estás loco No lo hagas No lo hagas Ahora es tu momento Los techos Estaban muy bajos Y creo que El panorama Que se me plantea Es Es vasto Es muy grande Igual que vosotros De verdad Os animo A que juntos Caminemos En esta línea Y Joder Estoy abierto A propuestas Si alguien me quiere Proponer alguna idea O lo que sea Yo tengo una productora Podemos crear De verdad Ya está Bueno Me ha gustado mucho Esta mañana Guillermo Que ha terminado Con unos titulares Yo he cogido algunos No tengáis miedo A postularos Hay que tener entusiasmo Y tenéis que tener Distintos pagadores Que es un poco También lo que hay que hacer Excepto En el caso de Jesús Que tiene varios Antes de terminar Sí que me gustaría Que de una manera escueta A ver si puede ser En un titular De una manera sintética Como si fuera un tuit Me dijerais ¿Qué es lo que os habéis llevado De la Universidad Francisco Auditoria A los micros de radio Que actualmente defendéis? Pues Yo me he llevado El amor por la radio Porque lo generé aquí A mí no me gustaba La radio Entonces lo generé aquí La formación Que conseguí Gracias a profesores A los que le llevaba Fuera de las asignaturas Yo les llevaba La maqueta Para que me la escucharan Y les daba la brasa Hasta que cogían la cinta Que era cinta Para aquel entonces Y me la escuchaban Entonces Y todo Me lo llevaba todo Yo mi mundo de radio Nació aquí No nació antes Mi amor por la radio Nació aquí Y ahora lo tengo todo Yo de aquí Me he llevado Una oportunidad Porque en Onda Cero Igual que Andrés Yo fui por Unas pruebas Que me dieron aquí Y en realidad Mi personalidad Yo Me hice mayor aquí Maduré aquí Y parte De la mente Abierta Más o menos Que tenga Es lo que tengo De aquí De compañeros De profesores A los que también Se acaba a tomar un café Y de lo que se aproveche De la universidad Que yo Para mí Fue muchísimo Bueno Yo básicamente El trabajo en equipo El aprender Lo que es trabajar en equipo Incluso con gente De diversos polos Que dices No es imposible Que consiga algo Con esta persona Pues luchas Y lo consigues Y aprendes A ejecutar Algo en grupo Y eso es lo que Creo que es importante Saber trabajar en equipo Porque al fin y al cabo Esto es trabajo De equipo Yo soy muy escueto De aquí He sustraído Mi mejor yo Creo que el profesional Nace Pero también se hace Entonces Las facilidades Que la universidad Me ha brindado Y me ha construido Como profesional Pero sobre todo Como persona Yo me las llevo En la mochila Y ya forman parte De mí Para siempre No creo en cuentos De hadas Aunque suene un poco A cuentos de hadas Pero siempre que Piso cualquier medio De comunicación Me acuerdo de la universidad Siempre lo hago Y de hecho Esta mañana Cuando he venido aquí Y me he encontrado Con antiguos alumnos Profesores La verdad es que Casi me brota Una lagrimilla del ojo Porque Ostras He recordado Mis mejores momentos Y ahora estáis en ellos ¿No? Estáis Exgrimiendo Al máximo Vuestro potencial Como profesionales Y no lo desaprovechéis Pues muchísimas gracias A Jesús A Borja Alejandro Un fuerte aplauso Y a Miguel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!